Por fin, coronelazo de Villa a juicio. El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal contra los nueve miembros de la Policía Nacional involucrados en la muerte de la pareja de esposos ocurrida en marzo del año pasado a manos de una patrulla que los interceptó mientras se desplazaban en un automóvil por la autopista Duarte. La acusación con requerimiento de apertura a juicio fue presentada ante el Juzgado de Instrucción de este Distrito Judicial en contra de César Maríñez Lora, Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Martes, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomos Reyes, Norquiz Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. El grupo cumple prisión preventiva en diferentes recintos penitenciarios del país por estar involucrados en las muertes de los esposos Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35 años, a causa de varios disparos y por intento de asesinato contra sus acompañantes Claudio Alberto Ramírez Lamáis y Carlos José Pérez Báez. El hecho se produjo el 30 de marzo de 2021, alrededor de las 10.50 de la noche, cuando las víctimas se trasladaban a bordo del vehículo marca Kia modelo K5 color blanco por la autopista Duarte a nivel del kilómetro 45, luego de haber participado en un evento religioso en el paraje Los Ganchos del municipio Villa Altagracia. La acusación señala que las víctimas fueron interceptadas por la patrulla policial comandada por el acusado coronel César Maríñez Lora e integrada por los coacusados Rosario Melo, Rincón Marte, Reyes Navarro, Perdomo Reyes, Rodríguez Jiménez, De Los Santos, Castro Pérez y Ogando Solís, quienes, en una acción criminal sin precedentes, la emprendieron a tiros contra los ocupantes del vehículo. Los esposos Díaz Ferrer y Muñoz Marte murieron por múltiples heridas mientras Ramírez Lamáis resultó herido y Carlos Pérez Báez salió ileso. Plantea que la citada noche, el acusado Maríñez Lora, luego de escuchar a través de las radios de comunicación de la Policía Nacional que ocupantes de un carro blanco marca Hyundai habían cometido varios atracos en el municipio Bonao y que se desplazaban en dirección a Santo Domingo, se dirigió al kilómetro 45 junto a los acusados Reyes Navarro, De Los Santos, Rosario Melo, quien no estaba de servicio, y Rincón Martes. Precisa que unos minutos después llegaron al lugar dos unidades motorizadas compuestas por Domingo Perdomo Reyes, Norkis Rodríguez, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro. El órgano acusador indica que los procesados improvisaron un retén y obstaculizaron la vía a los fines de detener los vehículos que se desplazaban en sentido norte-sur. En esas circunstancias, al momento de notar la llegada del Kia color blanco de los esposos, realizaron ráfagas de disparos con armas de varios calibres y desde distintas direcciones sin una requisa previa del automóvil y sus ocupantes. La conducta de los acusados, según establece el expediente, constituye el tipo penal previsto y sancionado en los artículos 2, 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano y el artículo 66 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. El Ministerio Público pidió fijar la audiencia preliminar a los fines de conocer de la solicitud de auto de apertura a juicio contra los procesados. Y ahora haga usted su comentario. Les informó Johnny Fernández. Suscríbete a este canal, dale like al video y será pues hasta la próxima.